¿Cómo se desarrolla el acuerdo y se desarrolla el final? Lo que vertebra la sociedad vasca es el derecho a decidir. Sin derecho a decidir no hay cambio social. Sin soberanía no hay cambio social. El derecho a decidir nos permite recuperar el control de nuestra vida política, social, económica e institucional. Y por lo tanto es el eje que vertebra el futuro de este país. Respetar el derecho a decidir es simplemente respetar al pueblo vasco. Y así decimos con absoluta claridad que vamos a impulsar el acuerdo alcanzado. Pero decimos con la misma claridad que no vamos a aceptar ni vetos ni imposiciones. No estamos dispuestos a que se someta este país otra vez a un modelo de sumisión a las estructuras de un Estado antidemocrático como el Estado español. Nosotras y nosotros creemos que el derecho a decidir es el modo único que tiene este país y su ciudadanía para autoconstruir sociedades más justas, más igualitarias y más libres. No estamos dispuestos a decidir.